Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este canal Security Windroid un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos el día de hoy veremos como solucionar lo que es el problema de distorsión de imagen en computadores Acer, esto aplica para la mayoría de computadores en caso de incompatibilidad de drivers nos dirigiremos al escritorio luego al explorador de archivos este equipo, clic derecho y en administrar una vez aquí nos dirigiremos a administración de dispositivos en este apartado desplegaremos lo que es adaptadores de pantalla Intel HD clic derecho deshabilitar daremos que si y procedemos a reiniciar nuestro computador de esta forma se aplicarán los cambios deshabilitar como pueden ver los cambios se han aplicado correctamente, espero que este método les haya funcionado, no olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y compartir. Hasta la próxima. Gracias.